A votar ahora es más fácil. La Registraduría Nacional lanzó la campaña pedagógica para votar el próximo 30 de octubre. Los ciudadanos conocerán a través de videos animados cómo utilizar el nuevo tarjetón electoral con el que se pretende disminuir hasta en un 70% la cantidad de votos nulos. Son más de 100 mil candidatos. ¿Cómo harán para meterlos a todos? Eso es más enredado que un constalado en suelo. Esta es la campaña pedagógica que utilizará la Registraduría para enseñarle a los ciudadanos a usar el tarjetón electoral para el próximo 30 de octubre. Por ejemplo, en la tarjeta electoral para el Consejo de Bogotá, usted encontrará la casilla del partido y el número del candidato. Si se marca solamente el número, el voto va para el candidato. Si se marcan dos números, el voto va para el partido. Si se marca dentro de esa franjita que aparece acá, el voto va para el partido. Va a ser mucho más fácil realmente para el jurado interpretar la voluntad del elector. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar que su voto sea anulado. Se da la votación cuando votan por dos partidos políticos al mismo tiempo. O por ejemplo, cuando trazan una raya en todo el tarjetón. Se espera que el próximo lunes 26 de septiembre empiecen a circular los mensajes pedagógicos en canales públicos, privados, nacionales y regionales.